Música Hoy estamos en un nuevo juego que se llama Sub-Wine Surfers Y bueno Tap To Play O sea que comencemos Y ahorita va a correr, va a correr, va a correr Porque el policía le tiene Ya sé todo No sé por qué te muestro Mil veces ya jugué este juego Ahí ya sé que tengo que girar Porque me dicen Bueno Ah, ¿qué? ¿Qué? Acá ya empiezan las monedas Esto se me muere, chico La D, Diego Hay que hacer No sé si Siempre te dan letras Que tenés que agarrar letras Ah, y si te golpeás Cierto, era que Si golpeás Si te golpeás Te venía el Policía otra vez Ah Parece como Mario Pero no lo es No es Mario Oh ¿Qué? ¿En serio? No me di cuenta Que agarré Ah, ya Se está poniendo Esto más difícil Estoy resfriada Ay 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 Ay, no puedo Agarrar ninguna moneda La Oh my God Ay Ay No agarré No agarré No agarré No agarré No agarré No agarré Y no agarré Qué gusto Da esto Por Dios Después Más rápido Más rápido Y más rápido Y más rápido Me agarré Me agarré Ah 2.728 puntos Creo que son puntos Esperen Vamos a poner Miren, acá se pone Top room Creo que era ¿Qué? ¿Quiénes son estos? Bueno Estos son los Ah, él es Diego Barcelona Surfers Hay nuevos personajes Mismo Ay, no Eh Muy bien Muy bien Si ustedes entienden Lo que dice ahí Porque yo no entiendo Nada de inglés Bueno Continuamos Vamos a seguir Ah, ahí está Top room ¿Qué es lo que es? Eso que no entiendo No sé si me dice arriba Me señala algo No sé Pero yo no entiendo Ah Otra vez La G Por favor Quiero agarrar Esa G Sí, ahí Ahí Agarré 10 Ah No Bueno, está bien ¿Qué? Y tengo una llave Y bueno chicos Hasta aquí fue el video De hoy Espero que les haya gustado Si quieres La Si quieres la segunda parte Déjame en los comentarios Y dale Y no te olvides De darle un like Chao Yo No Ya No Gracias.